Muy buenas a todos y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de introducción a la geometría donde vamos a dar una proposición del polígono cíclico, ¿de acuerdo? va a ser un vídeo muy cortito pero muy, muy, muy eficiente, vamos a llamarle eficiente así que dado un cuadrilátero ABCD, un cuadrilátero simple, le vamos a poner simple que sea simple quiere decir que no tienen vértices, intersecciones, perdón, vértices no nosotros vamos a llamar ABCD y le vamos a decir que es cíclico si, solo si, sus ángulos opuestos suman 180 grados ¿esto qué quiere decir? bueno, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, esto ya estoy cometiendo el mismo error que antes, vamos a hacer aquí una circunferencia y vamos a un cuadrilátero 1, 2, 3 y 4 ¿vale? pues este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí tienen que sumar 180 grados ¿vale? así que, bueno, muy claro todo, así que ya podéis ver lo fácil que es nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos así que, bueno, muy claro todo, así que, bueno, muy bien, muy claro, así que ya y ya se, por ejemplo, no hay un cuadrilátero de aquí, con este ángulo 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 de aquí.